Es de dos, totalmente. Es de dos. No, es más de ellos. El problema fue ahí ellos. Me gusta tu forma de pensar. Es más de ellos. Exacto, tú, el hombre que quiere estar contigo, está contigo y también el hombre que va a ser para ti tiene que ser un hombre que entiende tu carrera, que te admira, que lejos de sentirse... Competido, ¿no? Exacto, que te admira y diga, no, mi vieja es una fregona. Pues ya llegará. Exacto. No te digo, aquí te hacemos casting, porque si volteas para alrededor, pues no, ¿verdad? No hay muchas opciones. No, mira, por allá hay unos buenos. Enséñamelo, ahora dices. Andrea, pues ahora sí vamos a jugar inútiles. Andrea, Andrea, Andrea. Oye, de las más guapas y talentosas de la televisión mexicana, Andrea. Espérate, ahí es donde tenemos que cambiar la mentalidad. Se empieza diciendo de las más inteligentes, trabajadoras, simpáticas, profesionales y guapas de la televisión. Le digo con mucho cariño, de verdad. Muchísimas gracias. Y habemos dos, ¿eh? Habemos dos. De verdad, sí. Tú no eres fea, Penelope. Oye, lo que le sigue. No, no. A ver, da gusto con ustedes, chicas, tan talentosas, tan hermosas. Oye, queremos jugar con ustedes dos. A ver. Una dinámica muy fácil. Tú que ya sabes de tanto de deportes, ¿por qué se llama el gol del vaso? El gol del vaso. A ver, vengas a las posiciones, por favor. Vamos a explicarlo. O si quieres el gol del beso, pero luego. No, no, no. Muchas gracias. Ese es el que él quisiera jugar. Ese es el que él quiere jugar. Muy sencillo. Muy sencillo. Tienen que agarrar una pelotita. Cada quien. Y cada quien. La colocan aquí y van a ir soplando. Le van soplando para que la pelotita vaya pasando hasta que lleguen al vaso del gol. Cuando llegue acá, gol. Si se caen, agarran otra y así. Y la que meta más goles gana. ¿En cuánto tiempo? No, tenemos media hora de programa. Vamos comerciales, podemos meter caricaturas. Y vengan a los que yo seguimos aquí. A ver, chicos, vamos a cantar. Iba a decir esto, pero se va a oír muy feo. Tú y yo seguimos aquí soplando. Es lo que tratamos. Terrible. Vamos a ver qué tal son para soplar. A la una. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Vámonos! Andrea, Andrea. Va, Andrea, va. Eso, va. Ahí va, Andrea. Dos, tres. Oye, van en tercero. Ya se va la media, se va la delantera. Va, va. Otra vez. Otra, otra. Penelope puede anotar. Penelope puede anotar. Penelope va con calma, pero segura. Mira, va en la media. Le pasa el pase a Chicharito. Chicharito se la pasa. Ahí va, Andrea. Tranquila, Andrea, fuerte, fuerte. ¡Gol! ¡Andrea! ¡Buen razón! ¡Penelope! Ahí está el gol, ahí está el gol. Ahí está el gol. ¡Buen razón! Ahí está el gol. Uno a uno. ¡No manches! Eso. Es a catorce goles, ¿eh? Oye. ¡No manches! La que anote gol gana. La que anote gol gana, Andrea. Eso, muy bien. Y ahí va. Andrea, tira ahí. ¡Gol! Oye, hasta para esto se necesita hacer ejercicio. Ganó, visitante. Y ahora sí, cambio de camisa. Cambio de camisa. Nada perdido, sin útiles. Oye, la verdad me hicieron de maravilla. Sí, está muy bueno. A ver, tú y yo, güey, a ver si ustedes están buenos. A ver, a ver, a ver. A ver si están como... Oye, es que... A ver, a ver, en lo que ustedes hacen esto, ¿por qué no mejor vemos quién es nuestro siguiente invitado? No, porque no me importa su juego. Él es un chef enamorado que en el amor no ha triunfado. Demosle la bienvenida a la suite, a nuestro amigo, David. ¡Bienvenido! Pase usted, caballero. Aquí le vamos a encontrar algo. ¡Venga, es perfecto! ¡Argentino es chef! David, bienvenido. Andrea. No te emociones mucho porque aquí no va a participar, nada más es para que... Me va a estar aquí echando la mano en buen sentido de la palabra. A ver, David, lindo, hermoso, dime primero que nada, ¿por qué consideras que las mujeres que has conocido no te satisfacen como tú quieres? Y no me lo estoy inventando. Aquí dice claramente que tú lo dijiste. Yo creo que sí, yo creo que si quieres encontrar una persona con la cual quieres estar el resto de tu vida, tiene que ser una persona que sean compatibles, ¿sabes? Yo digo, yo digo. Pero, ¿qué es lo que no te satisface? Yo creo que... No, yo creo que más que nada, el aspecto de llevarse con la persona, yo creo. O sea, no sabes. O sea, no sabes. No, 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 no. Soy muy delicioso, soy muy delicioso. A ver, otra de las cosas que me llamó la atención que dice son poco celosos. Ya cuando un hombre dice poco celoso, algo está mal. A ver, cuéntanos No, soy celoso, pero no reclamo Soy una persona que como que ¡Ay! y se los traga, ¿sabes? Peor, porque entonces luego Le vas a hacer un super pancho cuando ya explotas Bueno, yo creo que sí lo he hecho, sí lo he hecho Pero intento primero hablar Así como de, oye, ¿sabes qué? O sea, esto ya no me guste, entonces Pero no, 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 ya ¿Y cuando dices poco, qué es poco? ¿Por qué? Pues poco, algo que no me parezca, ¿sabes? O sea, si le da like a un chavo Ah, no, para nada, X ¿X o te lo guardas? No, X, o sea, no, nada que ver ¿Por qué terminaste tu última relación? Mi última relación la terminé porque Bueno, no llevaba bien con sus papás Entonces Me conocí una etapa muy O sea, no te llevabas bien, más bien tus papás No te querían Esa es la verdad Bueno, pues vamos a ver a tus pretendientes ¿Quiénes son estas chicas? Una de ellas es amante de los deportes extremos Es alegre, fiel y maestra de inglés Ella es la número uno Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Andrea, siéntate, siéntate Y quiero que sepas porque digas ¿Por qué enmascaradas? Exacto, ¿por qué enmascaradas? Es porque nuestra intención es que él no se vaya nada más con el físico Con el paquete y ya se descubre No, que escuche, escuche lo que tienen que decir Y si se va, no enamorar porque no creo que se vaya a salir aquí enamorado Pero si le va a gustar a alguien y quiere decir Ay, quiero seguir saliendo con ella Pues que sea porque realmente es la persona que lo satisface Además esto se acaba, ¿eh? Mentalmente, claro Claro, claro Vamos a ver La siguiente es Psicóloga del amor Ama los perros Y la fiesta Nuestra chica número 10 ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Mira, ella más lista Ella lo que venía Sí Directo Como no, con mucho gusto Paso para aquel lado Nada más, muchacha Derecha La vi caminar como así Como sin miedo Enderécese Y decimos por último Practica Pool Fitness Quiere decir el baile del tubo Y es atenta y cariñosa Nuestra chica número 3 ¡Bravo! 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 Oye ¡Ay, qué guapo! ¡Qué brazo! ¡Qué guapote! ¡Qué sombroso! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Llego bien Así, así clarito le dijo a él Así que Ya que están aquí las chicas Ahora quiero que empieces por conocerlas Haciéndoles preguntas ¿Qué te gustaría saber de la número uno? ¿Qué deportes te gustan? Dijiste que te gustan los deportes extremos, ¿no? Pues me gusta practicar skateboarding También, pues práctico un poco de calistenia Me gusta muchísimo ¿Qué es la calistenia? ¿Mandé? ¿Suena como a calentamiento de algo? Sí, son las barras Normalmente cuando uno hace ejercicio en las barras Me gusta todo eso Se me hace, pues un deporte muy interesante Me gusta, pues todo lo relacionado Que tenga adrenalina Y quiero hacer una mención Ok Es raro encontrar un hombre que escuche Y este escuchó Se habló, no Pero se sabía perfectamente que ella es la que hacía deportes extremos Generalmente digo las cosas y ¡fum! Se les pasa por aquí Atento, atento Vean nada más lo demás y no se fijan en nada La número dos ¿Qué te gustaría preguntarle? ¿Por qué estudiaste psicología? O dijiste que era psicóloga, ¿no? Algo así ¿Algo así? Ya nos aburamos Ya nos aburamos Se protegió como de bueno o algo por ahí O no, era psicología del amor, ¿no? Psicología del amor Ah, ok, ok Este, pues siempre se me ha hecho que cada persona es un mundo Y me interesa como conocer más Hacer turismo Está bien, también se entiende Y ahora para la número tres ¿Estás seguro si te acuerdas de qué se dedicaba? Me rodeas Pues sí, ¿por qué? ¿Qué te gusta del pole dance o por qué ese deporte? La verdad es una disciplina que tienes que tenerle constante tiempo Y es muy difícil, o sea, la verdad hacer figuras en el tubo Es súper complicado Y cada figura que me sale, la verdad es que me siento al 100 Y digo, oye, o sea, sí es algo que realmente me gusta ¿Nunca te has querido? No, la verdad que no La verdad es que he tenido varios moretones Igual por el tubo y todo Pero, o sea, la verdad es que me aferro Y digo, sí me tiene que salir la figura para seguir al 100 Yo te voy a hacer la pregunta que él se está haciendo en este momento ¿Trabajas en algún lugar o nada más es por placer? ¿Por diversión y por ejercicio? No, solamente por deporte, por ejercicio Sí, la verdad es que ocupas todo lo que es ahora sí todo el cuerpo Para tener, pues, buena figura y estar al 100 Andrea, ayúdale ¿Qué crees que necesitaría preguntarles a ellas? Pues es que yo por ahí leí que el muchacho es el que las conquista ¿No? Entonces, ¿cómo conquistarían ustedes a nuestro amigo David? A ver, tú la número uno, ¿cómo lo conquistarías? Pues, más que nada yo creo que lo que importa es la sencillez Entonces, mi forma de conquistarte sería siendo totalmente yo La verdad es que te dejaría ser totalmente libre Te apoyaría, confiaría en ti Porque yo creo que una relación sin confianza no va a ningún lado ¡Guau! Y la número dos ¿Por qué no le dices aquí a mi compañero? ¿Qué fue lo primero que viste cuando lo notaste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Mmm, sus ojos ¡Dos! ¿Sí? ¿Qué fue lo que te gustó de sus ojos? No sé, se ven como muy profundos Me llamaron la atención Como ternuritos Sí Y las dos así A ver A ver, Andrea, otra pregunta para la número tres Mmm ¿Qué te gustaría que te cocinara el muchacho? Porque, pues, sabemos que andas en el tema de la gastronomía La verdad dejaría que me sorprendiera Y algo que diga, sí, a ver, con esto te voy a conquistar Y voy a estar bien ¿Cuál es así como tú? O sea, ¿cuál sería ese platillo? Exacto Signature dish Pues depende, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta lo salado, lo dulce? Ah, pues me gusta lo salado Oh, yo creo que Yo creo que nos mentiste diciendo que No, no, para nada Unas crepas Unas crepas Francesas Un corte, yo creo, un corte de carne Ok Sería bueno Muy bueno, ¿eh? Antes hubieras preguntado, ¿eres vegetariana? ¿Eres vegetariana? No, claro que no No, claro que no ¡Claro que no! ¡Me gusta la carne! Ok, llegamos al momento difícil ¿Por qué? Porque tienes que escoger a una de las tres Pero para eliminarla, no para quedártela Ah, entonces, ahorita Nada más de lo que ya escuchaste ¿Quién es la que dices? Uy, no, no creo que ahí podría ser Antes de decirme el número Quiero que me digas la razón Pero no quiero que tu razón sea obvia No es el, ah, porque se sube al pole dancing No, porque, no Algo que yo diga ¿Quién será? Ok ¿Por qué? Porque una de ellas no Creo que una no es tan abierta Una no es tan abierta como En cuestión de expresar las cosas Ok Uno, dos o tres ¿Quién de ellas se va? La número tres Y mírale, dije yo nada más la del pole Tante pura No vas a creer que voy para acá Vente para acá Y no es tan abierta para expresar las cosas ¿Cómo se inventan los hombres? No fue la primera que llegó a Andrade de la casa No fue la primera que dijo Pero bueno Le pediste una pista que no fuera tan obvia Está bien, está bien Se la perdono Pero entonces esto es lo que no quisiste Y ahora ya hablaste con ellas Y ahora ya hablaste con ellas Pero hay un momento de estar cerca De que las vuelvan Pero que las sientas que para que por lo menos sientas si hay esa química Vénganse para acá La chica número uno y la chica número dos Y Andreita Vamos a hacer un jueguito con ellas Pero antes Hacemos una pausa comercial Y regresamos Ya volvemos a quien Con la noche Vénganse para acá Vénganse para acá